dios me los bendiga a mis amigos en este día espero se encuentren muy bien este día yo les traigo una sencilla receta de unas tortitas de calabaza así es que para eso yo voy a estar usando una calabaza ya tengo aquí mi agua le voy a poner un toquecito de sal y mientras yo corto la calabacita el agua va a hervir así es que síganme para que usted vaya mirando como yo preparo esta rica y sencilla receta vamos a partirla en rodajas y aquí tengo yo las rodajas las voy a pasar al agua como puede ver mire la calabacita ya está es nada más en cuanto ya se empiezan a poner blanditas mire ya están blanditas ahora yo las voy a retirar aquí yo las puse en un papel en una servilleta para que se me estilen y ahorita que ya se estilen vamos a pasar a rellenarlas mis amigos y ahora yo voy a pasar a ponerle el queso yo le voy a estar poniendo queso panela a mí me encanta este queso porque es muy rico no está tan salado así es que ahora vamos a ponerle el queso eso y luego le emparejamos otra como que si fuera un sanguchito así mire y vamos con la siguiente ya las cantidades que depende a su gusto le vamos a poner un picadiente aquí de la parte más durita yo estoy haciendo poquitas mis amigos porque éstas las estoy haciendo especial para para una de mis hijas que no come la comida que yo estoy preparando en este día y por eso es que dice usted soco porque tan poquitas no es que yo estoy preparando otra comida que ella no come y le encantan las las tortitas de calabaza así es que ahora vamos a a batir el huevo me voy a poner una pizquita de sal y ahora sí mis amigos ya quedó el huevo listo y aquí yo ya tengo mi sartén mi sartén calientito vamos a pasar las tortitas por el huevo mis amigos usted si usted le quiere poner harina le puede poner a mí no me gusta ponerle harina y cuando el mismo picadiente me ayudo y aquí yo voy a seguir echando mis tortitas mis amigos mis amigos miren y cuando a mí me sobra así huevito yo lo pongo y salen muy rica las tortitas así también de puro huevito para que no se desperdicie aquí yo ya terminé miren esta es la de puro queso mis amigos queda bien cerradita y estas son las tortitas que le puse del puro huevo miren no se desperdicia nada mis tortitas ahora voy a hacer la salsita con las que las voy a acompañar una salsita muy sencilla tomate cebolla y cilantro nada más así es que vamos a cortar el tomate voy a cortar unas ramitas de cilantro voy a estar poniendo cebolla aquí tengo yo ya mi sartén calentando mis amigos ahora sí vamos a poner la verdura yo no le voy a poner nada de aceite tortitas ya traen suficiente grasita ya que está aquí medio cosidito el tomate le voy a poner poquita agua le voy a poner pimienta una pizca de pimienta una pizca de sal y una pizca de consomé de pollo y así lo voy a revolver y lo que yo hago mis amigos que le doy con el machucador de los frijoles para que se suelte bien el poquito del tomate y se cocina muy rico así ahora le vamos a echar el cilantro y han pasado unos minutitos ahora vamos a probar para mi gusto le falta un poquito de sabor es que le voy a poner otra pizca de consomé de pollo lo revuelvo y ahora sí bien ricas con la salsita mire deliciosas y ahora le vamos a esporborear queso panela para que se vean y sepan más ricas mis amigos y así ha quedado esta deliciosa receta lo invito a que lo haga mis amigos y verá que rica que está una receta muy sencilla pero muy deliciosa mis amigos no se les olvide seguirme en las redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla dios me los bendiga nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo